porque la alegría de la sierra guerrerense se vive y se disfruta lo mero grande y para eso zapotillán tablas guerrero se pinta solo en el mero zapotillán tablas guerrero miércoles 24 de julio se llega el choque de trenes porque desde la mixteca oaxaqueña tienen diez torones de rancho el judini del profesor claudio flores los toros judimaniáticos rancho judini poniendo valor y escuelas los quinetazos de la selección hidalguense y los reyes del jaripeo de ali de hidalgo en los zones toca banda máxima escuela la banda máxima escuela todos quedan invitados a zapotillán tablas guerrero porque el h ayuntamiento municipal nos paga la entrada porque los jaripeos son gratis gratis recuerde y por allá nos vemos zapotillán tablas